Bienvenidos al entrenamiento funcional. Soy Fabián González, miembro del Instituto de Capacitación en Entrenamiento Funcional para América Latina. Es de vital importancia realizar ejercicios con los pies descalzos para el desarrollo y aumento de los reflejos en la planta de los pies. Podemos realizar combinaciones de ejercicios para aumentar el ritmo metabólico y utilizar las reservas provenientes de las grasas para reponer la demanda energética que exigimos al cuerpo. El truco consiste en realizar ejercicios que desestabilicen al cuerpo y generar combinaciones, siempre variables, para generar aceleración metabólica. Entrenamiento funcional implica preparar al cuerpo en relación a las funciones básicas del movimiento. Nuestro mayor desafío es mantener nuestras funciones de movimiento en las mejores condiciones y a largo plazo. Pueden ver más en la página web y en Facebook. Hasta entonces y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!